Hoy compré mi primer By Killian y quieren saber cuál es, quédense conmigo porque vamos a hacer las primeras impresiones. Hola chicos, bienvenidos de vuelta a Fractastic, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, yo soy Javier y hoy quiero compartirles una súper compra que hice, llevaba mucho tiempo detrás de este perfume, es una casa a la que le tengo muchísimo respeto, de la que me gustan mucho sus creaciones, que he visto muchísimas reseñas de estos perfumes y por fin tengo en mis manos un perfume de esta casa y quiero destaparlo. Quiero decirles que este lo compré con Ava Fragancias, que tiene muy buenos precios, que tiene un stock genial, tiene mucha profumería de nicho, que está muy muy buena. Entonces bueno, ya había abierto la caja pero decidí compartir con ustedes el unboxing completo y las primeras impresiones. Así que bueno, vamos a abrir esto, a ver acá, protección y bueno, primero tenemos unos Dickens, unas muestras que manda Ava Fragancias. En esta ocasión tenemos Givenchy Gentleman EDP, Prada Iris y Y Parfum. Así que bueno, está muy bien tener estas muestras ahí que acompañan el video, vamos a dejarlas por aquí. Y bueno, ¿quieren saber cuál perfume compré? Seguramente ya algunos de ustedes tienen idea porque tengo una interpretación de un perfume que es muy muy similar a este. Este es básicamente el clon de ese, el clon que hace Alexandria Fragrance de ese. Y bueno, mi primer perfume de Vaikylian es nada más y nada menos que Black Phantom. Ahí lo pueden ver. Voy a abrirlo. Y bueno, mientras lo abro les voy a mostrar un video de la presentación de este perfumazo. Bueno, perfecto, pues lo tenemos acá, Black Phantom, Vaikylian, aquí lo pueden ver. Y vamos a ver, primeras impresiones. Esto, ok, esto abre como un librito. Aquí se abre así. Tiene, tiene también una tarjetica que dice Vaikylian, París. Hola Javier, muchísimas gracias por recibir este regalo. Mentira, no dice eso. Tampoco me lo regaló Ava, tuve que comprarlo. Pero bueno, aquí un poco de la historia de Vaikylian. Está muy bueno, ya luego lo leeré. Y vamos a ver. Está, 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 está bien. Ok. Pues bueno. Acá está, Vaikylian, nuevo. Vamos a ver en qué huele. Vamos a quitar el tapa. Momento de la verdad, ¿no? Muy rico. Está, está muy, muy rico. Es súper parecido. Acá pueden, acá pueden checar la reseña que dice de Alexandria Fragrances Dark Knight. Y es muy, muy parecido a ese. O sea, vamos a ver, el de Alexandria está muy, muy bien logrado. Porque guarda muchísimo, muchísimo parecido. Está, uff, muy bien logrado. Y bueno, yo creo que las notas en este son un poquito mejor redondeadas. Menos fuertes, menos punzantes. Si no, está mucho mejor elaborado. Realmente, pues, o sea, la botella está súper, súper linda. Muy, muy linda. Los laterales tienen este diseño del escudo. La cajita es como un libro. Está muy bien, muy bien lograda. Y sí, en este le siento un poco más dulce el tema del ron, del alicorado, como menos, menos fuerte. Pero sí se siente muchísimo el café como chocolate, caramelo. Es un gourmand por excelencia. Este es uno de los mejores gourmands que hay en la perfumería moderna. El líquido es medio embarado. De hecho, si lo miras y la botella, pues se puede alcanzar a ver. Y pues bueno, realmente sí, está, está muy, muy de mi gusto. Estoy muy contento con esta compra. Siento que ya el café, el café está más punzante. Y se siente un poquito más hervado. Se siente que evoluciona mucho más que el de Alexandria. Realmente, estoy muy, muy contento con esta compra. Vale la pena tenerlo en la colección. Estas son mis primeras impresiones de lo que es la presentación. Un poquito el olor. También le siento un poquito de ahumado, como le alcanza. Se siente como si tuviera un poco de tabaco, como de ceniza de tabaco. Pero es realmente muy, muy rico. Súper gourmand. Súper bueno. Si les gusta ese olor, es muchísimo menos. Se siente mucho menos sintético que a lo mejor Chocolate Greedy. Va a sentirlo menos abrumador que Chocolate Greedy. No es tan, como que no es tan bomba sintética. Si no, es un perfume que invita muchísimo más a que te huelan de cerca. Me gusta muchísimo, muchísimo. Se le siente mucho más licor. Como un ron un poquito de mejor que el de Dark Knight. Y bueno, pues quería compartirles eso. Muchísimas gracias por estar acompañándome en este video. Y bueno, muy pronto voy a estar haciendo la reseña completa de este Black Phantom de Vaikyden. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like. No se olviden de suscribirse al canal. Déjenme abajo en los comentarios si lo han probado. Yo creo que de momento les puedo decir que si quieren probarlo, primero vayan por el de Alexandria. Porque va a ser mucho más barato y van a conocer el ADN. Y con ese, si no quieren gastarse el dinero de este, van perfecto. Está súper. O sea, yo creo que no hay necesidad. De momento. No lo he probado completamente. Entonces de momento puedo decirles eso. Si les gustó el video no se olviden de darle like, suscribirse, comentar. Y nos vemos en el próximo chicos. Chao. Hasta la próxima.